Y justo, justo sobre esta iniciativa para reducir la jornada laboral, el presidente López Obrador pidió extender el debate para que se escuche a todos los involucrados. En su conferencia matutina dijo que es importante que empresarios, trabajadores, sindicatos y expertos expongan su opinión ante el Congreso y que la resolución podría no ocurrir en este periodo legislativo. Todavía no termina el periodo legislativo, hay tiempo, no es una cosa de resolverse el 12, que se dé tiempo y que incluso se invite a todos y se revise qué pasa en otros países.